Entonces, lo que quiero es lo siguiente, lo que quiero tratar de hacer, es que tratemos de hacer un, hoy día va a ser un día como de que le vamos a dar duro a lo que es Prefix Zoom, que es un patrón de cómputo súper importante en HPC que tienen que verlo, así que sí o sí, entonces lo vamos a ver, es súper bueno. Y después quiero tratar, tratar así, pero trataré con todo el esfuerzo de que la otra semana veamos FFT y lo podamos comenzar y terminar la misma clase, que igual es un hito, es un logro hacer eso, porque FFT requiere un poquito como volver un poquito más atrás en la teoría y no sé si quede mucho tiempo para llegar a la práctica y hacer la práctica, quizás tengo que traerles un laboratorio más preparado, más masticado de cierta manera, que falta quizás llenar una pequeña función nomás y hacemos algo. Entonces ahí estoy evaluando cómo hacerlo, pero lo que quisiera es que terminando FFT, yo creo que vamos a saltar a distribuido. Vamos a saltar a la unidad 4 y vamos a ver cómo programar multi-GPU, multi-CPU, vamos a ver también problemas de rendimiento, a trabajar acá en escala y cómo abordarlo. Eso es materia, simplemente concepto, y acá también conceptos de escalabilidad, de hecho esto yo se los puedo contar en 5 minutos, pero lo vamos a dejar para la unidad 4, es como el lenguaje, es como el lenguaje de alguien en computación distribuida. Entonces, ese es el plan, chicos, para lo que queda del tiempo. Vamos a terminar, vamos a tratar esta semana y la siguiente, de terminar con lo que son como los algoritmos más densos, y después nos vamos a tener una vista más lejana de todo el asunto y vamos a ver computación distribuida. Hay unas cosas aquí en la unidad 3 que voy a conversar con Raimundo, si es que está disponible, ok, que Raimundo en la oportunidad anterior se hizo cargo de contarles sobre HowSpark, pero tengo que verlo. Consulta, ¿Héctor les dio esto? ¿Relative Lempel-SIP? Creo que no. No me acuerdo. Ya, ok. Eso, quizás voy a invitar a Héctor un día, como para que les cuente simplemente de qué se trata, así como en 20 minutos y lo tenemos cubierto. Algoritmos Montecarlo, también yo creo que deberíamos ver algo, por último yo les muestro una demo también de unos ejemplos que tengo, cosas en las que yo trabajé, he trabajado, sigo trabajando, como para que tenga una idea en qué se usan. Y errores más frecuentes de implementación, la verdad, podría ser interesante que nosotros recapitulemos los errores que hemos ido viendo, como, ah, cuando hago esto, realmente anda mal, cosas así. Entre todos podríamos, porque quizás ustedes tienen algunos que yo no he identificado, los paso por alto, ya. Pero uno va, es súper útil tener como un listado, ¿cierto? De la, como de los errores más comunes. Eso es súper útil, cuando uno entra en cualquier área, es súper bueno tener eso a mano. Igual que también técnicas de distribución balanceada trabajo, lo vamos a comentar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que, después de los labs, vamos a tratar de hacer un barrido conceptual como para que nada quede fuera. ¿Ok? Hasta esqueletos algorítmicos también, aquí no vamos a tener laboratorio de este, pero lo vamos a mencionar, lo vamos a dejar bien claro. Y yo les voy a dar igual un... Un glosario de términos. ¿Qué cosa? Como un glosario de términos. Sí, como para que sepan, que sepan de qué se trata. ¿Ya? Sí, igual este programa quizás nunca tuvo la intención de entrar denso en todo. ¿Ya? Por lo mismo, necesitaríamos unos dos meses más. Entonces, y eso que hemos estado todas las semanas, semana a semana trabajando. Digamos que hemos aprovechado el tiempo. ¿Ya? Así que, esos chicos, igual hay que dejar una semana, yo creo que es suficiente, un martes para sus presentaciones y finales. ¿Ok? De su, como su, entre comillas, defensa. Y después me acompañan, me acompañan un reporte técnico que yo después lo reviso con calma. ¿Sí? Con respecto a las fechas, estaba hablando con el profe Matiu, le pregunté. Y me dijo que, claro, que por esta vez estaban coincidiendo las fechas con el pregrado. Entonces, como quieren comenzar el lunes 14, el segundo semestre. Entonces, las notas pueden estar entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Entonces, como a la semana del 31. Y le pregunté por las clases en particular, porque una cosa es como que son las notas, las pruebas, y la cosa es las clases. Me dijo que dependía de cada ramo. Ah, ya, perfecto. Ya, que bueno, gracias. Así que, por eso, podríamos dejarnos el martes primero, quizás, para eso, por ejemplo. Sí, estaría bueno, a ver. Entonces... Me tengo harto martes primero, ¿sí? A propósito del proyecto final, después nos podemos quedar un poquito para que realicen mi código. Creo que no lo vio. Sabes que no alcanzé a verlo, me vio José, pero te quería proponer, si, de repente, mañana. No sé si voy a bloquearme después. Ah, ok, ya. ¿Ya? Vale. Y quizás aprovecho de verlo. Realmente te puedo responder las dudas, quizás, como asíncrono, quizás. Ya, vale. Ya, si no, hacemos una reunión Zoom, no tengo problema. Cualquiera de ustedes que tenga dudas también. ¿Alguna duda que está trancado, etcétera? Podemos hacer alguna reunión breve, ¿ok? Aquí en la semana. Chicos, entonces, para acordar al tiro, les propongo lo que comentó Alfredo, me parece bien. Que dejemos el 1, el 1 de septiembre, para las defensas. ¿Están de acuerdo? Sí, pero el informe se enviaría ¿cuándo? El 1 también. Sí, igual vaya. Sí, lo juntan... Mira, el... A ver, puede ser el día siguiente, si quieren, para que se concentren en terminar, o sea, en la presentación del día siguiente, terminan bien el informe y lo mandan. ¿Ya? Ya. No hay problema. Ok, porque... ¿Puede salir algún comentario como que se puede agregar en conclusiones o en limitaciones o trabajo futuro, quizás, del día más? No sé. Súper buena idea, sí. ¿Sería bueno que... Sí. Sí. De hecho, ahí cobra mayor sentido, sí. ¿Ya? Entonces, anoten la fecha, chicos. 1 de septiembre les queda prácticamente un mes, entonces yo creo que pueden terminar bien. Eso es lo bueno. Ya, entonces... Ya, ahora sí. Ahora vamos a comenzar con la actividad. Chicos, yo lo que les tengo hoy día es un algoritmo que... Este problema es como parecido al pointer jumping en el sentido de que es un problema en el que es extremadamente sencillo resolverlo secuencialmente, pero cuando uno lo quiere resolver en paralelo, se requiere elaborar ideas como más avanzadas. No sé si decirla más engorrosa, quizás no le ayuda mucho a lo que queremos llegar, pero ideas más escalables en el fondo. Porque cuando hablamos en paralelo, de hecho este es un muy buen ejemplo de un problema sencillo que se puede volver súper interesante a nivel de investigación cuando uno lo trata en paralelo, y quizás este ejemplo es como uno de los ejemplos emblema de por qué a veces, a mí me ha pasado de repente, porque a veces HPC no se entiende mucho desde afuera como un área que dé para tanto. Porque si uno está trabajando con las versiones secuenciales de los algoritmos, si yo trabajara con la versión secuencial del algoritmo de hoy día, yo diría que esto no requiere más análisis, así que punto cerrado. Pero resulta que es lo contrario. Requiere mucho análisis y pasan cosas muy interesantes, incluso a nivel más teórico. Entonces, hoy día vamos a estar involucrados con todo esto, y el algoritmo que vamos a revisar se llama el famoso prefix zoom. Prefix zoom que en realidad después se generaliza a scan, que ahí después lo vamos a comentar. Scan es como en general. Entonces, ¿en qué consiste este problema? Es súper sencillo. Es que dado una lista de números, dado x1, x2, hasta xn, a ustedes les piden calcular el llamado prefix zoom, que es como la secuencia de resultados parciales que van en cascada. Entonces, tomemos el ejemplo de acá y se va a entender bastante bien. Sería que dado un input que tiene el 1, el 4, el 9, el 4, el 7, el 2, 6, 5, entonces nosotros queremos generar un vector resultado que también es de tamaño n. Entonces, ambos son de tamaño n, entrada y salida, pero la salida lo que tiene es la acumulación gradual de los resultados. Se llama prefix zoom, pero uno puede aplicar la misma idea si fuera producto, si fuera suma, si fuera resta, ¿no es cierto? Cualquier operador binario aritmético aplica inmediatamente para prefix zoom. Y si se fijan, en el primer elemento, agarramos el primero, en el segundo elemento del resultado, juntamos lo que llevamos acumulado con el nuevo elemento. Después, en el tercer resultado, juntamos el acumulado con el nuevo elemento, 14, después 18, es 14,4, después 25, es 18,7, 27, 25,2, 33, 27,6, y 38, 33,5. Entonces, esto va creciendo, y de hecho, ¿qué sería el último resultado? ¿Ese de ahí, el último elemento de la lista de resultados? ¿La suma total de la lista? Correcto, la suma total de la lista. Y de hecho, si esa es la suma total de la lista, ¿qué es cada término en la misma onda? Es la suma parcial desde 1 hasta acá, por decirlo así. Exacto, justo eso, es la suma total, pero hasta ese punto, ¿ok? Es la suma hasta el punto donde uno está parado, en el fondo. ¿Ya? Y por eso es que después, cuando generalicemos, lo vamos a llamar scan, porque de cierta manera es como un scan, como, como, un poco como un escáner, así literalmente, cuando uno escaneaba hoja. Es como scan, porque es como acumulativo, es como si fuera de izquierda a derecha, ¿cierto? Acumulativo. Como, hagan como la analogía, como con esas fotos, cuando toman fotos panorámicas del celular, ¿cierto? Como que es como esa sensación. ¿Ya? Pero aquí se van teniendo los resultados parciales. Ya, entonces, entonces, vamos a ver ahora, vamos a partir con, primero con, si pudiesen darme, quizás podríamos escribirlo acá, acá mismo. ¿Cuál sería un pseudocódigo? De, déjeme agarrarte, ahí. Un pseudocódigo para esto secuencial. ¿Cómo podría ser así como una, algo bien sencillo? Creo que podemos escribir acá. ¿Alguien quisiera así como darme la idea? Así que me lo dicta, yo lo escribo. ¿For? ¿Ya? ¿Por i desde cero hasta n? ¿Ya? S de, S de, es igual a, es más igual, X de. S, ya, S de, de i, es más, igual, lo voy a poner así como para que, como para que, más, X de i. Sí, pero aquí hay que tener algo, algo aparte, porque el S, por lo que yo sé, como que tiene que tener un término más. Un isperto. Como por partir de cero. Sí. Porque el, porque el S tiene que ir de i menos uno también. Eh, sí, lo que, lo que, lo que podemos hacer es, lo que podemos hacer es algo quizá, bien sencillo, que es, mejor hacer esto, que es como de, S sub cero, E igual a qué? Definamos la condición inicial, E igual a X sub cero, y el, y el este lo hacemos desde uno, y, lo dejamos así. No sé si están de acuerdo con el SIDER. Sí, eso sí. Se ve súper feo, pero déjenme, a ver si lo puedo tirar para la izquierda. Esto es, acá. A ver ahí. Ya. Eso. ¿Cierto? Entonces, ahí estaríamos bien. Y de hecho, ese es el algoritmo, chicos. Ese es el algoritmo secuencial. Así que, si, si solo fuese esto, se hubiese acabado la clase. Ya. Eso es todo, y ese algoritmo funciona bien, no es que sea como un algoritmo inocente, ni nada de eso. Es, es, hace la cantidad de trabajo necesaria. Necesaria. Necesaria y suficiente. Para ser eficiente. Entonces, ese operador, después, este de aquí, digamos, es como que puede ser, lo llamaré así como un paréntesis, ahí. Ese más, puede ser como cualquier cosa al final. Puede ser un por, un operador inventado, que, que, ustedes pueden crearse una propia álgebra, para operar dos elementos, imaginen que fueran strings, strings, cualquier cosa, así como más, ya, más propio de un problema particular, también, funcionaría. Si es que permite que, tiene un álgebra que tiene un operador que, todo elemento, lo va operando, y sale un tercero, perteneciente al mismo conjunto. ¿No es cierto? Pero ahora nos vamos a quedar con la suma. Y, entonces, ahora el desafío, el desafío es, tenemos varios desafíos, porque, el primero, es, tenemos que pensar, o sea, vamos a, vamos a conocer, mejor, mejor les voy a contar. Yo les voy a presentar, pero vamos a ir de a poquito, elaborando una solución, que es recursiva, que permite solucionar esto, de manera bien eficiente. Lo permite solucionar, en el logaritmo de M, como si fuese una reducción, pero si nos damos cuenta, esto está generando, muchos más resultados, que la reducción, que trabajamos la otra vez. Porque no está solamente, generando eso, sino que en el camino, el espíritu del algoritmo, es que como que en el camino, tiene que ir arrojando estos resultados, así como, como de Yapa, de cierta forma. Siguiendo costando, digamos, tiene que seguir costando logene, y tirando esos resultados de Yapa. Que, que, claro, suena como sencillo, pero, pero, igual requiere un esfuerzo, en el fondo. y lo que vamos a ver hoy día, son dos algoritmos paralelos, que son bien interesantes. Los dos resuelven el problema, uno es recursivo, y el otro es iterativo. Y la verdad que, ya que lo estamos viendo en clase, mejor conozcamos los algoritmos, y una vez que los conozcamos, quizás vamos a conocer primero el recursivo, y una vez que conozcamos el recursivo, vamos a, tratar de paralelizarlo. O sea, en el fondo, el algoritmo va a estar preparado, para ser en paralelo, a lo que voy, solamente que le va a faltar, así como, es como cuando hacen un programa paralelo, y le faltan solamente las directivas OpenMP, va a estar preparado. Porque si se dan cuenta aquí, este algoritmo, no está preparado para ser paralelo. ¿Por qué? A ver. Este de aquí. Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo llego y digo, ah, pero así como, bien canchero, llego y digo, esto es súper fácil, hay que poner esto nomás. Ahí. Depende de un orden temporal. Depende de un orden temporal, dice Rodrigo, ¿cierto? Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el orden temporal que hay acá? Si lo puedes indicar, Rodrigo. Que un término de S, de la posición 1 hacia adelante, va a depender siempre del anterior. Sí, correcto. ¿No es cierto? Entonces, se genera como una cascada, ¿no es cierto? De hecho, de hecho, escucha, aquí no es muy cómodo escribir, pero, pero creo que vale la pena ponerlo acá. Que en el fondo que S0, S0, es ese resultado de ahí. O sea, si hiciéramos los primeros, hagamos los primeros elementos, nomás, como para que me sirven la idea, S1, es, eh, X0, más, X1, y si nosotros, eh, seguimos, entonces, X0, más, X1, o sea, bueno, más X1, más X2, bueno, y ahí uno puede seguir, ¿se entiende la idea? Y Xn, es X0, hasta Xn. Y, ahí. Ok, y resulta que eso, claro, ya no, ya ahora, si uno dice, ya quiero hacerlo así como ultra eficiente, ya no se ve tan, ahí como para que se vea la pirámide, que quiero que, bien clara, bien visualizada esa pirámide, que es importante. Entonces, claro, se ve ahí que ya, el asunto requiere de un tratamiento, de sentarse con calma y ver cómo hacerlo. Ahora, hay un algoritmo, que es como inocente, así como paralelo inocente, ¿cuál sería? A ver, no sé si lo visualizan. que teóricamente podría ser más rápido, ¿ya? Podría ser más rápido que, que este, en tiempo. Pero recordemos que ser más rápido en tiempo, no necesariamente significa más eficiente. No sé si lo pueden visualizar, hay uno sencillo, que demora, ustedes se pueden demorar, cinco minutos en escribir el programa, y, y lo podrían acelerar. ¿Lo pueden ver? De hecho, quizás podríamos, primero pensar el secuencial, acá. Bueno, este es el algoritmo secuencial, vamos a ver acá. hacer un X, un S, y un N. Entonces, veamos el secuencial y detengámoslo un poquito. La lógica que el Benjamín nos propuso este algoritmo, Benjamín, entonces, ¿de qué está sacando provecho este algoritmo secuencial, Benjamín? ¿De qué está sacando provecho este algoritmo secuencial? Por decirlo así, es como si hiciéramos DP, ocupando siempre el anterior. O sea, tenemos algo precomputado, entonces vamos a computar lo siguiente a partir de lo anterior. Sí, ¿cierto? Es como una mini programación dinámica, ¿no es cierto? Sí. Y, y lo que dice Benjamín se refiere a esto, a que, si se dan cuenta, hay un algoritmo, o sea, de hecho, hay un algoritmo como secuencial, ineficiente, que se podría hacer, ¿no es cierto? Si usted, ahora viendo el dibujo a la derecha, ¿cierto? ¿Cuál sería el ineficiente, que se podría hacer? Ocupar un for dentro del otro for. Sí, sí, correcto. Desde cero hasta ahí, y ir sumándole al otro. Claro, lo voy a dejar ahí como para que, de cero hasta ahí, ahí, ¿y cómo quedaría la instrucción? S de I es igual a S de J más X de, a ver, déjame mirar, déjame mirar. Voy a borrar aquí. S de I es igual a S de I más X de J. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo, chicos? Es como ir para el lado, piensen acá, es ir para el lado. Así, en cada uno ir para el lado. Entonces, el primer for es como, me paro en la fila, y el segundo for de adentro, es como, en la fila me voy para el lado. Y calculo todo el S completo para S de S. Y, bueno, eso termina acá, ahí, y termina el algoritmo. Entonces, ¿no sería S de I igual a S de J? Sí, ¿Cómo? Si no, sería S de I igual a S de J, en el segundo for. ¿Acá? Sí. No, porque habría que quedarse en esa fila. ¿Cachai? ¿Como en el S? ¿Tú dices como cambiar este I por J? ¿Tú dices como cambiar este I por J? Sí. No, porque ahí como que, sería como moverse para abajo. Y, y dentro de este for, dentro del for de J, hay que mantenerse a la misma altura e ir para el lado, ¿no? No sé si se entiende. Entonces, ir para el lado sería mantener el S sub I. ¿Ya? En el fondo aquí es como cuando, si quieren, pueden poner una variable auxiliar, así como un aux, acumulador, y suman todos los X, y después meten ese aux en el S sub I. ¿Entonces se entiende la idea? Entonces este... esa idea era más intuitiva para mí, yo me había pensado en algo así, al principio. Ah, ya, como un, ya. Sí, con un acumulador, pero claro, igual va a entender, sí. Ya, pero hagamos, hagamos como un, un acumulador, que está en cero, ¿ya? Y acá hacemos, bueno, dejémoslo ahí, más usual, y acá acumulador es, más igual, así, ¿ok? Y después, terminamos, ese for, y ponemos, claro, S sub I, igual a acumulador. Sí, eso igual puede ser. Mi duda, mi duda iba por el lado de que, si llamaba S de I, siendo I igual a 1, ¿puedo llamar a un valor que no estaba inicializado? Ah, ya. Ah, entonces se arreglaría con el acumulador, en el fondo. Se le borró su acumulador. Sí, se borró todo, si esta cuestión no es muy buena, más que, seguro de código, pero, tú decías como, ahí, bueno, si, eso, o poner así, no va. Ya, ahí. Eso, ahí, ahí no habría problema. en tu lógica, Rodrigo, ¿te hace sentido eso? primero se inicializa el valor, entonces ahí ya. Ya sabe que, el tema ahora como, el anterior de dónde sale, el valor anterior, el acumulado. ¿En qué parte? Lime la línea y lo resolvemos, que quiero que le quede claro a todos, a ver. ¿En el segundo for? ¿Dentro el for? Yo. ¿De dónde saldría el valor acumulado? El valor acumulado sería, se va conservando en el mismo S subí, ¿cachai? Y se van agregando los XJ nomás. ¿Ya? De hecho, dejémoslo así, mira, quizás se puede entender, así, espero que no se me borra ahora, ahí, y después terminamos, y ponemos entonces, S subí, una sola escritura en S subí, ahí. No sé si ahí, ¿se aclara la duda? Sí. ¿Sí? Bueno, este le vamos a poner, que es el algoritmo, el lento en el fondo, este es como el lento, y este es el, el eficiente. Y resulta que, uno, si comenzara con el lento, uno, yo creo que, pasaría poco tiempo, hasta que uno se da cuenta que, quizás uno tendría que dibujar esto, yo creo, dibujar esto, este esquema es súper útil, y ahí uno se empieza a dar cuenta, ah, pero yo simplemente puedo mejor decir que es S2, ejemplo, o SI es igual al S anterior, que ya está hecho, y le sumo el último término que es nuevo, y llegan a S. ¿Cierto? Que es mucho más eficiente, hace menos trabajo, hace, de hecho, el trabajo necesario, este hace mucho más que el necesario. Pero, ¿cuál es la ventaja de este? Digamos, en términos de paralización, ¿puedo llegar y ponerle un pragma? ¿Así, cada palo? ¿Qué piensan de esto? Ahí. Claro, ¿cada hilo tomaría un acumulador? ¿Ah? ¿cada hilo toma un acumulador, o no? ¿cada hilo toma como una...? Claro, claro, cada hilo se encarga de un S, distinto. ¿Cierto? Ahora, díganme lo, ya bueno, díganme, primero, o sea, díganme lo bueno y lo malo, de haber hecho esta paralización. Aumenta el consumo de memoria. ¿De memoria? Si va a tener, o sea, ese acumulador, si es que es un P-Bate, va a ser como uno por cada uno. Sí, pero es como más una memoria tipo caché, ¿cierto? Quizás la que te estás refiriendo, como de registro. Sí. Ya. No RAM, digamos, no hay que hacer más malloc de los que ya hay. No, Sí. ¿Y algún otro problema? O sea, fíjense acá, si ustedes proyectan como las flechas para el lado, en cada fila, ¿están haciendo el mismo trabajo? ¿Los tres? No. No. ¿Está balanceado el propio? Ah, claro. Claro. ¿Alguien me entendió? Entonces, está muy desbalanceado, de hecho, el primero no hace nada, y el último hace una suma, de hecho, del primero hasta el último, es como, el último está haciendo como la sumatoria, y de hecho, si nos vamos al eficiente, es como que el paralelo, quizás por suerte, no sé, quizás una de esas, podría llegar a ser igual o mejor que este, pero es como el paralelo, ocupando P igual a N procesadores, es como, como que el paralelo en el mejor caso, va a alcanzar al eficiente, que es de orden N. Entonces, es un escenario donde, donde, paralelizar el algoritmo más inocente, es como que, es como que nos lleva por un camino, donde habrían resultado, como medios decepcionantes, en cuanto a rendimiento. Entonces, lo que vamos a revisar ahora, en el tiempo que nos queda, es, cómo hacer un buen algoritmo paralelo, para este problema que se ve tan sencillo. Entonces, para eso vamos a copiar este esquema. Vamos a ponernos al lado. Y aquí yo les voy a ir contando un poco la idea, porque, resulta que, en principio, bueno, todo esto, hagan pool en el repositorio, porque el lab está como adaptado, a la versión 2020. Entonces, en principio, nosotros lo que queremos, es, tratar de, encontrar ese, pero en paralelo y eficiente. ¿Cierto? Seguro que poner, paralelo. Para encontrarlo eficientemente. Este lo voy a correr para el lado un ratito. Y, vamos a ver cómo logramos eso. Este lo voy a correr para abajo. Vamos a concentrarnos en esto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es que, vamos a partir, chicos, parecidos a la, a la recursión, perdón, a la, a la sumatoria en paralelo. ¿Se acuerdan de la sumatoria en paralelo? ¿Cómo comenzaba? ¿Asignando segmentos por hilo, en el caso del paralelo? Sí, asignando, claro, segmentos por hilo. Y, supongamos que tenemos infinitos procesadores. Ahora, hagamos como la versión más teórica del algoritmo. Entonces, vamos a tener, lo máximo de paralelismo que se podría, que sería, que cada uno agarre dos, ¿no es cierto? Y los opere. Vamos a hacer eso. Ahí, este es un problema, que es, o sea, esta es una solución, que se va a acomodar mucho, a problemas, de potencia de dos. Tamaño potencia de dos. Pero, ¿se puede adaptar? No va a valer la pena que hagamos el esfuerzo aquí, digamos, por el poco tiempo, pero se puede, o sea, no habría problema. Ya, entonces, eso fue paso uno. Ahí. Vamos a hacer eso. Y, y, de hecho, voy a, voy a, tratar de, como de llegar, mostrar una figura más parecida a una pirámide, vamos a dejarlo así, ahí. Ahí hicimos un paso de tiempo. Entonces, cada, cada thread, o cada de estos trabajos, sumamos que tenemos muchos threads, así que hablemos de los trabajos en paralelo, no más. Cada trabajo ocurrió en paralelo, y se generaron estos cuatro valores, donde es n medio, la, la solución, parcial que tenemos. ¿Ok? Es un acercamiento, de hecho, esto que tenemos acá, no se parece, no está ni cerca del prefix sum todavía. Ahora vamos a hacer lo mismo de nuevo, con los cuatro valores que tenemos de entrada. O sea, con los cuatro, vamos a tomar como que ahora el problema comienza de nuevo, y vamos a hacer lo mismo. Entonces, ahora tenemos, 20 acá, y acá tenemos, 18. Y vamos a, hacer una operación parcial, entre esos dos resultados. Y finalmente, vamos a hacer uno más, acá arriba, que sería lo que ustedes ya se imaginan, entonces es la suma de todo. Ya. ¿Qué ocurrió aquí? ¿A qué se parece mucho a esto? Al reduction. Al reduction, ¿cierto? Es idéntico, de hecho. Es, de hecho, de hecho, fijémonos en el resultado de la raíz, es la reducción, aritmética. El resultado de todos los números sumados. Pero, nosotros queremos el prefix sum, y de hecho, hemos calculado solo un elemento del prefix sum. Uno, no estamos seguros si eso son, alguno de esos va a servir, eso por ahora no estamos completamente seguros. Salieron de Yapa, ahora tenemos que aprovechar esos resultados parciales, de cierta manera. Entonces, ahora es donde entra la lógica prefix sum, más de fondo, y es donde se las comento. Entonces, lo que vamos a hacer, es que, una vez que llegamos a la raíz, vamos a comenzar una fase 2 del algoritmo. Donde, vamos a, copiar, la raíz, y vamos a hacer lo siguiente, mira, a ver, de hecho, es como, es como así, mira, les voy a explicar, a grandes rasgos, para que se entiendan lo que estamos haciendo. Si se fijan, partimos de las hojas, y llegamos a la raíz. Ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a ir desde la raíz a las hojas de nuevo. Ya, pero no voy a pasar por aquí de nuevo, sino que, la bajada, la bajada es clave, en la bajada, vamos a tratar de tener los resultados calculados. Ese es el secreto. Entonces, la bajada va a ser, en nuestra bajada, que también va a ser logarítmica, vamos a combinar números que están acá, pero de distintas profundidades. Entonces, en algunas partes vamos a llegar y agarrar un número que está como en la profundidad más próxima, pero en otros valores vamos a sacar números de los bases, digamos, de los ímpulos. Dibujemos eso para ver cómo queda. Entonces, en una fase primera, vamos a comunicar las dos raíces. La raíz de la primera fase, se va a ir a copiar para allá, y va a terminar siendo la raíz del otro. Y ahora, desde aquí vamos a dibujar otro árbol, pero como al revés. Va a estar así como un cono de papa frita. Entonces, en el siguiente paso, vamos a bajar de nuevo, y vamos a copiar el mismo resultado, 38, de nuevo. ¿Y por qué? Porque en este árbol binario que va a terminar ocurriendo, arriba van a estar los resultados del prefix zoom, al final, en las hojas. Entonces, si ustedes se anticipan, en el último elemento, efectivamente va a quedar el 38. Y en los otros elementos, tendría que quedar gradualmente los prefix zoom. Entonces, otro elemento que va a salir de acá, es, el hijo del 38, del 38 raíz. A ver, voy a alinear esto a la misma altura. y ese 38 hijo, ya no es 38, sino que va a ser 18. ¿Y por qué? Porque corresponde con este de aquí. Entonces, este pasa directo para allá, es como que se toma prestado. Ese valor que, en algún momento lo generamos. ¿Ya? No hay que generarlo de nuevo, simplemente se va a buscar. ¿Profe? ¿Sí? No entendí por qué hizo tantas copias del 38. Lo que pasa es que, toda esta parte es lógica nomás, es procedural. Pero voy a hacer una división, para que se entienda más. Miren, con esta división se lo van a entender mejor. Entonces, esta parte de acá, pregunten chicos si algo no les queda claro. esta es fase 1, que es bottom up. ¿Ok? Que es de abajo hacia arriba. Y después, ahora, en la parte que yo les estoy comentando ahora, es la fase 2. ¿Ok? Fase 2, que es top down. Y en la top down, lo que vamos a terminar haciendo, van a terminar viendo, como esto, como espejo, arriba. ¿Ok? Por eso que está el 38 copiado, porque el 38 es la raíz en ambos. ¿Se entiende? Entonces voy a pintar las raíces, para que se den cuenta que, son una raíz por cada uno, nada más. no sé el color. Y, y ahí. Están las raíces. Y entonces, lo que pregunta María José también es por qué se copió más todavía el 38. Bueno, el 38 se va a copiar siempre que esté el hijo por este carril. Los hijos por este carril van a tener siempre el 38. que de hecho, tenemos que llegar al 38 al final. Pero en los otros hijos se van a producir combinación. O sea, aquí, salió este hijo, copió el 18 para allá, y ahora, tenemos que poner los hijos de cada uno. Que serían, a ver, vamos a copiar esto acá mejor. Ahí. Son cuatro. Vamos a poner aquí. y entonces van a, van a salir los hijos. déjenme poner esto bien. Pero ahí el 20 igual es único. ¿Cuál 20? Espérate, déjame borrar los textos que como, porque esto en realidad no, los números, los tomé de prestado, los no. Ahora sí, María José, ¿cuál es, cuál 20? Porque ahí solo copió el 18, pero el 20, igual vienen siendo hijos del 38. Sí, lo que pasa, sí, pero no hay que copiar, no hay que ser como el espejo en los valores, simplemente el espejo es en la forma. Pero los valores van a ser distintos. ¿Ya? Los valores van a ser distintos. De hecho, es como que el 20, mira, véanlo así, es como que el 20 está oculto, está tapado por el 38, así que nunca va, el árbol de arriba nunca va a ver el 20, porque está, solo ve el 38 que está adelante. ¿Se entiende? Y de hecho acá, el 18 ve al 18, porque lo ve, pero por ejemplo no va a ver al 13 y no lo vamos a ocupar, no vamos a ver al 4. Pero por ejemplo, si hay un nodo que cae, tuviera que caer aquí, o aquí, este, va a ver al 9. Pero si es un nodo que cae acá, este va a ver al 7, por ejemplo. Vamos a ir viendo eso para quedar claro un poquito más adelante. Entonces, ahora, ahora ocurre una parte que es propia del algoritmo paralelo, que es que el algoritmo paralelo acá, genera hijos de esta manera. Así. Ahí. Mientras que la raíz queda así. O sea, el carril derecho queda así. El carril derecho siempre es como un poquito especial. Y después, lo que va a ocurrir en el siguiente nivel, que sería acá. vamos a poner acá cero. O sea, aquí es cero. Ahí. entonces lo que va a pasar acá es que cada uno de esos va a generar sus hijos correspondientes. y este va a ir para allá y este va a ir para allá y este va a ir para allá. Entonces, si se dan cuenta, es como que se produce un árbol binario, pero no ramifica como para la izquierda. Quizás una gran diferencia que se me olvidó decirla es que está ramificando más como para arriba y para la derecha. Y eso tiene que ver un poco con porque queremos ir agrupando los resultados y recordemos que un resultado, por ejemplo, ese resultado, recordemos que es el anterior acumulado pero más un valor nuevo. Un valor nuevo. Y el valor nuevo lo vamos a sacar de acá. Esta parte es como la parte interesante. Lo sacamos de acá para este. Ahí. Vamos a marcar la línea punteada. Ahí. Y entonces, fíjense, este, este nodo de aquí tiene todos los valores desde aquí para atrás que serían todo esto, todo esto de aquí para atrás, pero le falta este y este. Pero eso lo saca justo del 9 que está correspondido por posición de nodo. Ahí. Está justo correspondido. Entonces, 9 más 18 sería 27. Y ponemos el 27. Ahí. Acá va el 38. Acá va el 18. Y acá tomamos el 5. Está visible para ese. El que le corresponde. Ahí. Eso. Y ahí está el 5. Tal cual. Y de hecho tiene sentido que sea el 5. Y fíjense lo que va a pasar después. El 5 se va a copiar para allá y va a quedar como el 5. Y el 5, de hecho, ya es uno de esos resultados. Ahí. Y este después va a copiar para allá, para la derecha, pero tiene que juntarlo con un valor nuevo que sería el 9. Ahí. Ah. Voy a poner estas flechas primero para que no es fácil hacerlo todo uno. Ahí. Entonces, todos estos valores correspondidos se entienden bastante cuando hacemos este dibujo. Ahí. Por eso quise hacerlo bien visual. Entonces, aquí tenemos 9 más 5. Perfecto. 14. Acá tenemos 18 de nuevo. acá tenemos 18 más 7. ¿Ok? 15. A ver, no. 18 más 7, 25. Y acá tenemos el 27. Acá tenemos el 27 más 6, 33. Y acá tenemos el 38 que se copia. Y acá copiamos directamente el 1. Ahí. Y entonces, ¿por qué el algoritmo es recursivo? Porque nosotros vamos a llamar, vamos a hacer la siguiente operación esencial, que sería calcular, dado un arreglo de tamaño n, nosotros vamos a calcular el tamaño de n medios, un arreglo de tamaño n medios, como la suma de los pares. ¿Ok? Y luego, luego de ese paso, nosotros llamamos recursivamente prefix sum. Decimos, volvemos a llamar prefix sum, ahora de este como input, para calcular los siguientes n medios, n medios de n medios en el fondo. Y así, después n medios de n medios de n medios, hasta que llegamos a crear un valor igual a 1, que es la condición de término. Y cuando llegamos a la condición de término, la recursión termina, y cada una de estas llamadas que se había hecho recursivamente, espera, por supuesto, que el demás de adentro termine, y puede comenzar su fase 2. Fase 2, que sería comenzar a propagar hacia abajo. Entonces, desde adentro hacia afuera empiezan a devolverse. Es un divide and conquer. Así, de verdad. Este es un proceso divide and conquer, que lo voy a dar visto en algoritmo. Y entonces, acá se empieza a propagar hacia atrás. Es como que se devuelve, se devuelve de la raíz para atrás, termina esa recursión, después el anterior que estás esperando termina, propaga sus resultados tomando estos valores, después el anterior igual termina, el anterior igual termina, y se termina efectivamente con un arreglo de prefix sum, el resultado. termina como que sale como un poquito implícito, como que no hay que escribirlo tan así como explícitamente el resultado, eso es lo interesante, como que emerge solo. Y lo bueno de esto, lo bueno de esto chicos es que la cantidad de operaciones es óptima. El trabajo que hace este algoritmo asintóticamente es el mismo trabajo que hace este, el mejor de los secuenciales, el que ocupa DP. lo bueno lo bueno es que este puede escalar en la cantidad de núcleos, o sea, si hay 100 procesadores puede escalar a los 100 procesadores, mientras que nosotros sabemos que esta lógica va a andar muy rápido, ojo, como rendimiento digamos de corriendo este en un núcleo versus todo esto corriendo en un núcleo, por supuesto que este va a ganar, porque tiene menos overge, tiene como menos costo constante en el fondo. De hecho, acá ya hay un costo constante fuerte, ¿cuál sería? No sé si lo pueden identificar. O sea, de hecho, de hecho, si ustedes contaran no asintóticamente, sino que exactamente la cantidad de operaciones, ustedes podrían darse cuenta que este realiza más operaciones que el otro, por una constante. Ese factor, ¿cuánto sería? ¿Alguna idea? La clave acá es darse cuenta de lo siguiente, que fase 1 requiere de n operaciones, o sea, de las mismas n que ya va a ser este para terminar, pero aquí nosotros estamos en la mitad y después fase 2 requerimos hacer de nuevo lo mismo. Entonces, este tiene como un factor 2x en el conteo exacto de operaciones, como más o menos un factor 2x y quizás algo más al momento de implementarlo. Sin embargo, esa constante se va a desaparecer con un n muy grande, ya no va a ser tan, digamos, no va a ser tan fuerte y en presencia del paralelismo lo que hoy es que esa constante se debería ver superada por la ganancia del paralelismo en algún momento, con suficiente tamaño de n y suficientes procesadores. Esperemos que eso pase. ¿Ya? Este algoritmo, chicos, créanme que el algoritmo que estamos viendo no cae en la categoría fácil ni nada. Si es como un poquito, al comienzo cuesta como entender de dónde salió. Si les quedó esa sensación como que ¿de dónde salió este algoritmo? Esa es la sensación con que yo creo todos nos quedamos cuando lo vemos la primera vez. Pero cuando lo programemos yo creo que se nos va a internalizar un poquito más y lo que pasa que el de dónde salió o por qué es como tan así porque es un patrón nuevo es un patrón nuevo de computación paralela que estamos viendo que difiere incluso de la reducción a pesar de ser tan similar. Entonces y es esencial es como un patrón base para muchos problemas aplicados. O sea muchos problemas aplicados en alguna parte de sus cálculos pueden estar haciendo un prefix zoom quizás sin llamarlo prefix zoom pero pueden estarlo haciendo. O sea si es como basta solo con darse cuenta que se llama scan el proceso y ya la palabra nos dice que sirve para muchas cosas. ¿No es cierto? Ya entonces ahora tenemos que escribirlo chicos entonces vamos al laboratorio 6 y antes de eso quería ver si alguno tiene una duda como que quisiera aclarar algún valor que no les hizo sentido la forma del árbol de arriba quizás. No, yo no pero me cuesta como todavía no lo veo como en el algoritmo no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a ver vamos a ver no debería salir tan complejo ok entonces vamos al vamos acá mira si es recursivo generalmente la cantidad de código que sale no es tan grande eso no quiere decir que sea el más eficiente ni nada eso después tenemos que verlo eso va a ser otra fase que tenemos que averiguar qué tan bien anda. Entonces vamos a vamos al laboratorio el diagrama que estamos viendo todo esto es el que está ahí que no lo he pucheado pero después va a aparecer acá no acá entonces entremos al lab y veamos qué nos pide dice implemente prefix zooms recursivo e iterativo bueno aquí faltó decir que es el paralelo en el fondo paralelo recursivo e iterativo asumiendo que n es una potencia de 2 para evitar problemas en eso ok la ejecución del programa va a ser .slash prog n alt y nt donde n es el tamaño de la lista alt es el algoritmo 0 o 1 recursivo o iterativo respectivamente y nt va a ser n par de tres ¿sí? n tiene que ser par no potencia de 2 ya 2 4 8 16 32 64 ya solo potencia lo vamos a limitar a potencia de 2 ah ya ya y y y bueno no va a ser problema si en realidad igual podemos ver bien el comportamiento del algoritmo es porque más que todo es porque cuando uno trata estos algoritmos que están hechos para potencia de 2 cuando uno los pasa como a cualquier n la complejidad como que no está tan visualizada en la teoría esa complejidad extra sino que está más visualizada en la programación y lo que uno hace simplemente es lo mejor posible para mantener el tiempo el tiempo de la teoría no es que vaya a tener una mejora entonces como que es solamente o lo empeoro o lo mantengo por eso es que es mejor para que nos vamos a hacer cargo en este momento de de programar problema para cualquier n pero ojo que no es un tema menor requiere de mira de hecho en general como para por si ven se enfrentan a futuro cuando una solución está pensada para potencia de 2 y después tienen que generalizarla pueden hacer dos cosas partir como de 2 paraigmas uno es como hacer un padding que es rellenar con valores que no van a molestar en el fondo rellenar hasta hacerle hasta hacerle el match a la siguiente potencia de 2 y tratarlo con un problema de potencia de 2 que tiene mucha facilidad en hacerlo pero muchas desventajas porque se agranda el problema imagínense que el problema justo su input justo es de 2 elevado a k más 1 y se estarían yendo a la siguiente potencia solo porque se pasó en 1 estarían duplicando el tamaño del problema porque se pasó en un término no es para nada digamos proporcional a lo que llega a pasar es como escalonado la complejidad y luego el otro ámbito que requiere más tratamiento que se puede hacer quizá un poquito mejor asintóticamente es tomar la potencia de 2 de más abajo por el límite inferior y entonces lo que va a pasar es que les va a sobrar un remanente de n que no va a ser tratado por esa primera pasada del algoritmo pero ese remanente de n lo pueden volver a tratar como la potencia de 2 por abajo y así y como que lo van recortando no sé si se entiende hasta que al final les va a quedar un problema tan chiquitito con unas 5 pasadas ya les debería quedar un problema enanísimo un problema de tamaño 10 así por dar una idea donde lo pueden simplemente hacer hasta con el prefix zoom secuencial ok entonces más o menos así consisten las soluciones para tratar cualquier n es como reutilizar la misma lógica de 2 elevado acá pero en bloque ya entonces acá no vamos a entrar en eso vamos a ir directo a la solución y en el punto 2 dice identifique donde puede acelerar el cálculo del prefix zoom usando computación paralela diseño una estrategia de ejecución paralela ahí diseñar no no tenerlo claro un lápiz y papel si quieren y después implementar diseño de paralelización puede elegir o BNBP o bien Cuba ahora por temas de tiempo si alguien se la quiere jugar con Cuba yo muy feliz muy feliz porque yo alcancé a hacer pruebas en CP1 pero por temas de tiempo uno naturalmente estaría tirándose para UPNBP según para anticiparlo y y después número 4 analizar SPIDAP eficiencia que eso ya ustedes lo saben y número 5 comparar el rendimiento de las 3 versiones de prefix zoom secuencial y 2 paralelas y saque sus conclusiones vamos a ver de que se te da el código está hablando de una secuencial ni siquiera hemos visto el código tenemos un main donde de hecho veamos este main tiene toma de argumentos de hecho vemos algo mejor compiliamos ejecutemos dice ejecutar como proc de podemos poner 16 algoritmo 0 nt 1 ok y ahí salió ese es el molde que yo le estoy entregando está bien está bien bonito se nota que dediqué tiempo a ustedes con cariño con cariño ya y y bueno pueden ver que que el paralel prefix zoom está vacío demoró 0 segundos esa la tienen que la tenemos que hacer en fondo junto y el validación falló porque el secuencial el resultado que hay que tener es ese como referencia ok y el input es ese de ahí entonces bueno este programa cuando lo lancen con tamaño grande hacemos ahí el truquito este ahí o podemos poner un ejemplo si podemos poner así como ya 32 2 elevado a algún valor 2 elevado a 10 es 1024 ok y ahí podemos ir aumentando 2 elevado a 16 si queremos todavía es fácil incluso para el secuencial 2 elevado a 20 también 2 elevado a 20 de hecho cuánto es así como a ver si se manejan los valores así al tiro a prox cuánto es 2 elevado a 20 1024 por 1024 correcto es como el millón es como el millón en base 2 ¿no es cierto? ya que no va a dar 1 con 6 ceros pero va a dar súper cerquita del millón entonces por cada 10 que avancen ustedes saben que avanzan como en en los miles más o menos cada vez están alejando un poquito de eso pero lo pueden aproximar a eso entonces podría ser como 24 por ahí 25 1.000 millones sería poner 30 alrededor como el orden de 1.000 millones no quiero poner tanto pero a ver si pusiéramos 29 sería 500 millones ahí demoró como un segundo 28 bueno yo creo que con tamaños de ese porte ya ya podemos entender que en algún momento el el prefix zoom secuencial que es muy bueno muy eficiente ya igual se empieza a tomar su tiempo o sea que ahí se empieza a justificar paralelismo no sé si este cálculo demora un segundo y y de repente hay un problema que necesite de verdad tenga esos datos problemas big data eh muy fácilmente pueden ver tamaños de ese tipo ustedes saben tamaños mucho más grandes incluso y y si va a hacer a cada rato esto y va a demorar a cada rato un segundo podría demorar horas en el algoritmo entonces claramente ahí se justifica vamos a ver entonces de que están hechas estas cosas entonces en en el main tenemos nuestro programa que de hecho en el main ustedes no necesitan meter mano eso es lo bueno pueden dejarlo tal cual creo que no necesitan meter mano entonces ahí inicializan los datos los datos están inicializados creo que como valores secuenciales con un factor que el factor es uno así que lanzan los números como de uno a n en el fondo el está el paralel está hecho está hecho todo miren por eso le dije que está hecho con cariño está filtrado el recursivo el iterativo está la toma de tiempo está el gol el secuencial este es como el de referencia también está con tiempo ok los prints son inteligentes si ustedes ponen tamaños grandes se encuentran que no lo imprime para que todo funcione bonito entonces que queda por ver queda en los algoritmos vamos a algoritmos ahí entonces está el secuencial que bueno le puse acá un caso de borde nomás si viene llegará a ser cero simplemente para que no se caiga el programa pero no tiene sentido tampoco y de lo contrario se dan cuenta que es exactamente el algoritmo que nos dijo Benjamín es el mismo y de hecho eso basta así que igual como moraleja también ojo moraleja en HPC HPC necesita tiempos de desarrollo mayores a veces a veces o siempre tiempos de desarrollo mayores porque como que hay que dejar como que una vez que uno terminó el programa hay que como que empezar a a a mejorarlo es como es como es como cocción lenta ¿no es cierto? HPC es como meter algo como carne mechada requiere harto tiempo pero va a valer la pena y y bueno aquí están los algoritmos paralelos y tenemos las dos versiones que hay que implementar yo ahora se las dejé vacías ahí completamente vacío y yo les propongo lo siguiente les propongo que de forma guiada escribamos el recursivo de forma bastante guiada y y y bueno vamos a ver si alcanzamos a ponerle las directivas y a ver cómo escala pero partamos tratando de escribirlo quizás no es tan complicado al final ok entonces eh bueno yo 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 estuve yo tengo una solución de referencia pero no saben que no voy a escribir la misma vamos a vamos a hacerla así como de nuevo como para que sea más entretenido entonces recursión digamos las reglas de una recursión ¿cuáles son? para que una recursión funcione ¿de qué está compuesta una recursión? a ver así a nivel cuando uno la programa y en general igual siempre hasta cuando uno la expresa analíticamente ¿qué tiene que tener una recursión? ¿cuáles son como los dos ingredientes mínimos? llamarse a sí mismo ya el paso recursivo ¿y qué más? un caso de retorno caso de término caso de término llamémoslo ¿cierto? caso de término ya bien lo que dice Rodrigo es correcto un paso recursivo y un caso de término toda recursión necesita eso si le falta el caso de término se queda por siempre hasta que se caiga quizá o se queda por siempre y si no tiene el paso recursivo no es recursivo ¿verdad? vamos a partir con el caso de término entonces ahí caso de término y sí el problema es de tamaño 1 ese es nuestro caso de término simplemente entonces hacemos que el resultado fijemos los argumentos recibimos x tenemos que calcular ese simplemente el resultado es ¿qué cosa? el valor n ¿qué valor? a ver así exactamente ¿qué valor sería? ¿ah? no ah no sé a ver ¿qué valor pongo acá? si el caso de borde x0 ¿no? o n ¿cierto? x0 eso quería ver nomás si estaban atentos ¿ya? ¿te refería a eso María José? que quizá no te entendí sí era el valor el único ok correcto y caso de término ojo que este caso de término no solamente va a ocurrir cuando pongamos un problema de tamaño 1 sino que va a ocurrir en las recursiones por dentro cuando el problema se haga de tamaño 1 también entonces eso es un caso que va a producirse varias veces y ahora tenemos que poner el paso recursivo que por supuesto es como el resto la pega de hecho una recursión así en estricto rigor se puede componer de tres cosas condición de término el trabajo que hace en el paso y el paso recursivo quizá eso sería mejor decir ¿ok? este es como este es como el trabajo en el paso ¿ya? y acá vamos a poner tete como vi el esquema ordenado ustedes pueden ir al mismo tiempo siguen actualizando su código y aquí esta es la parte donde quizá difiere un poquito del diagrama en el fondo de que el diagrama no nos hubiese llevado a imaginar que necesitábamos hacer esto o sea como las las ventajas de hacer las cosas en teoría que como que lo uno como que no necesita a veces ensuciarse tanto las manos con ciertas cosas pero aquí si si uno necesita meter un poco las manos al barro y y bueno tenemos que de cierta manera ahora expresar esto o sea hacer este cálculo este cálculo fíjense este como de calcular los x o sea tomar los x leer los x y generar otro arreglo vamos a a crear ese arreglo primero estos son enteros así que vamos a llamarlo i y ese i lo vamos a hacer como un nuevo arreglo y de que tamaño lo vamos a construir a ver a ver si van siguiendo estamos haciendo la fase 1 a todo esto eso vamos a notar acá fase 1 de que tamaño va a ser ese arreglo piensen en el paso de la base al siguiente piso como cual es el patrón como cambia n en mitad es de n en mitad es de n correcto ok entonces vamos a ponerlo como vamos a crear un arreglo de n medio y esto está bueno está bueno porque cuando estemos después dentro en la recursión y tomemos este como input vamos a generar uno de n medios que va a ser ese entonces todo bien incluso en el caso extremo cuando estemos aquí generemos uno de n medios va a ser uno de tamaño 1 y justo va a corresponder a la raíz y después cuando la raíz entre en la recursión no va a hacer este paso porque va a quedar atrapado aquí ok entonces hasta ahora parece que todo tiene sentido ahora deberíamos entonces calcular los elementos de de i eso ya decimos hacer entonces i menor a bueno a n medios a n medios ahí y y acá deberíamos poner entonces cómo calcular los i donde en cada paso por ejemplo estamos en i en estoy hablando de este i ahora como en el índice 0 tenemos que calcular el 0 y el 1 en el índice 1 el 1 y el 2 ok en el índice 3 no a ver no aquí me equivoqué eso índice 0 0 1 índice 1 2 y 3 índice 3 hay que sacar el el 4 y el 5 ok este es el 2 perdón 2 4 y 5 ven el patrón o no i sub i va a ser igual a cuánto para uno para el iésimo cómo va a ser el patrón es x de algo más x de algo de y menos 1 y el otro es i o no ah no no es así y por 2 y por 2 más 1 ese me me suena harto ese ese me hace más sentido ya porque claramente hay un factor 2 porque bien piense que cuando está 0 1 2 este 2 y los que hay que buscar son 4 y 5 y cuando este ejemplo es 3 hay que ir a buscar el índice 6 y el índice 7 cierto entonces claramente tiene que ver como el doble y el que le sigue después entonces vamos a hacer justamente eso 2 por i y 2 por i más 1 ahí y y bien estamos bien ahora ahora viene un paso que 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 en fondo podría verse menos trivial ya y es lo siguiente es que ahora de hecho debiésemos llamar pSums recursivo aquí viene la recursión ok y ahora vamos a pasar como input el i como output lo dejaré ahí por mientras y el n ah no y el disculpen el n medio el tema está en que cuál es nuestra salida bueno aquí está la parte que es menos trivial que le voy a contar que nuestra salida para este nivel de recursión aquí hay una correspondencia que quizás no se las mencioné que es que este nivel se encarga de generar este nivel de resultado acá como el nivel espejo en el lado de arriba el último nivel de acá en la recursión digamos se va a encargar de generar el último nivel de resultado y la raíz por ejemplo de esta primera fase se va a encargar de generar la raíz de la segunda fase entonces tenemos que tener un arreglo de resultados del tamaño correspondido por el nivel en que estamos y eso significaría que vamos a crear un z va a ser un no entero y va a ser de n medios también va a ser del mismo tamaño y y entonces eso es lo que vamos a pasar acá como resultado como puntero para que sea calculado dentro para que sea calculado dentro en el próximo nivel y y acá está la llamada llamada recursiva y después de eso después de la llamada recursiva entonces si ustedes están parados en cualquier nivel sigamos parados aquí o seguir el ejemplo la recursión avanza avanza y después se va a desencadenar para atrás y en algún momento vamos a recibir claro en algún momento vamos a recibir este este en z en versión z y ese lo vamos a utilizar para calcular estos de acá de hecho de hecho siendo siendo más correcto nosotros estamos parados aquí chicos acá estamos parados aquí pero generamos los resultados generamos el i para el siguiente y nosotros queremos calcular estos valores estamos parados aquí en el como en la lógica que les estoy explicando entonces acá viene la fase 4 que es recolectar resultados z y generar el resultado al nivel que uno está y eso va a corresponder a un for ok vamos a copiar este mismo ahí y este for ahora tiene un par de condiciones fijemos cuando claro fíjense cuando el el índice es impar fijémonos pongamos supongamos que hay unos índices imaginarios acá entonces vayan pensando 0, 1, 2, 3 cuando los índices son impares fíjense que como que es más fácil fíjense lo que pasa cuando es impar ¿cuál es el resultado que le corresponde a cada uno de los impares? al espejito ¿ah? al espejo no le corresponde justo el de la flechita aquí el del el del nivel padre en la fase 2 miren si estamos parados aquí el resultado de este es este ¿no es cierto? ¿ya? ah sí estaba viendo más abajo sí y si estamos parados el siguiente impar acá el que le corresponde es ese y si el el siguiente impar es este por ejemplo con este el impar de acá con este y de hecho lo bueno es que cuando la recursión la echemos a andar lo mismo va a pasar con los impares de los otros niveles el impar de acá le va a corresponder este el del arreglo padre y este impar también lo mismo los padres lo vamos a dejar en un ratito más entonces anotemos eso a ver si sería si y es y con and 1 ¿cierto? si eso es igual a si eso es distinto de 0 recuerden que ese es el mi colega Héctor los dejó expertos en esas operaciones ¿cierto? me imagino que sí ya bueno ese es el no sé si no se lo estoy bromeando no sé si en particular si los bitwise ya pero les pasó cómo hacer el módulo cuando es potencia de 2 de manera más eficiente sí ya vale o sea no lo vimos que pero es como un ejemplo se reduce vale ok tienen que yo iba a preguntar una cosa ¿sí? ¿no estamos ocupando la regla de ese? sí lo vamos a ocupar ahora viene eso ah ahora viene eso sí lo vamos a ocupar ¿ya? ah ya ya de hecho ahora viene qué bueno que lo preguntaste porque a uno igual extrañaría no ver ese participando todavía ya entonces cuando es par o sea cuando es impar tenemos algo bastante sencillo que es SDI es igual a déjenme ver así como hacer el cálculo exacto es impar sería a ver si es uno sería como de hecho es interesante tratar de verlo no sé si ven un poco la idea si ese es uno si es uno tenemos que llegar al cero de ahí si es dos tres si es tres ya tenemos que llegar ahí entonces por lo visto por lo visto parece que andaría con eso ya de ahí vamos a ver si hay un offset que hay que agregar ahora hay que ver otro caso otro caso fíjense que es cuando es el primero fíjense cuando es el primero ¿qué pasa? cuando es el primero simplemente toma toma ¿qué cosa? toma el primero de mi input x ok piénselo como recursivo cuando es el primero en este nivel tomo este de aquí que es mi input es mi input en mi nivel de recursión cuando estoy en este nivel de recursión mi input en ese nivel de recursión es este es el i el i que vino pasado de antes como de un nivel más atrás el i se convirtió en x entonces mi input es el x1 nuevamente a nivel recursivo nuevamente aquí acá mi input es este y yo termino con eso y mi input nuevamente es el x1 y acá el x1 el primero me refiero x0 acá entonces cuando i es igual a 0 vamos a poner entonces que ese sub i es igual a bueno ese podemos poner así cada palo ese sub 0 es igual a x sub 0 está bien y finalmente esto vamos a dejarlo como else if finalmente bueno queda por descarte pero lo vamos a hacer así como más formal esto va a aplicar igual esto sería el caso que es a ver esto sería i impar i y también mayor que 0 las dos cosas ya de hecho no hay para qué ponerlo si ponemos así se entiende y ese sería el otro caso que sería los pares pero sin considerar el primero saltándose el primero ok en el fondo sin creer que 0 es par entonces tenemos este que es el 2 tenemos este que es el 4 el 6 fíjense cómo funcionaría que tendríamos que rescatar a ver que tendríamos que rescatar a ver ejemplo para este de hecho así como en el ejemplo mismo que valor de rescata este cómo se forma el 14 toma el de la misma posición de abajo más más el que viene aquí ¿cierto? sí más entonces tenemos que simplemente saber los nombres que tienen este es el z y este es el x entonces es el x de la misma posición ok operado con este que es el de el z pero de una posición veamos cuál cuál es la que correspondería sería si este es 2 este es z0 ok por lo visto podría ser y menos 1 y menos 1 partido en 2 creo que eso nos da como el que queremos entonces sería s sub i z ¿cierto? de y menos 1 partido en 2 más x sub i entonces el z y menos 1 partido en 2 va a ser este ok para este para el 25 va a ser el 18 para el 27 va a ser el 18 y se toma el x sub i que por ejemplo para el 27 va a ser el 9 para el para el 25 va a ser el 7 para el 14 va a ser el 9 y ahí debería andar y acá terminamos ahí y de hecho ahora si no tuvimos un error así como de tontera creo que hemos hecho chicos la versión recursiva que está preparada para ser paralizada le falta un punto y coma línea 20 línea 20 sí creo que estamos preparados ah faltó una cosita una cosita aquí a ver qué faltó a ver no tiene que ver con el algoritmo más de sí qué creen que faltó a ver algo algo así como de buena práctica bueno es más que buena práctica es como práctica necesaria profe pero estos valores o sea ¿dónde se leen después? ¿cuáles? los que se calculan aquí porque esta función no retorna nada no dentro de lo mismo no porque el S queda modificado no ya el S queda modificado y es como que va a pasar va a salir modificado de la llama ya aquí faltó muchas veces se olvida faltaban los free los free no sé si free se le puede hacer a un puntero creado así vamos a probar estoy seguro a ver vamos a vamos a probarlo ¿vale? para saber al tiro si esta cuestión está funcionando entonces doble a 4 0 1 esto es una falla a ver se cayó en el prefix zoom entonces vamos a ver probablemente se salió de un borde ok déjenme ver si los free están están haciendo problemas acaso ah sí a ver yo creo que quizás a ver jiji la llamada ah aquí aquí está el problema ahí eso está todo el retorno a ver ya ahora tenemos que ir viendo nomás qué pasó en la otra mitad se dan cuenta que salió la primera mitad bien pero hubo un bug ahí que vamos a ver qué ocurrió entonces vamos a ver acá a ver si esto cubre todo el todo el a ver n medios acá está el problema aquí era n ahí n se entiende por qué era n estamos calculando en el nivel que estamos estamos en el nivel n ahí tenemos que pensar en el nivel que estamos por esto por cómo llegamos pero en estas partes de aquí hay que pensar en el nivel siguiente que es n medios eso como que hay que irlo mezclando un poquito ¿cuál fue el cambio perdón? ah el segundo for hasta n no hasta n medios claro hasta n sí y ahí dio chicos salió salió y ahora no está paralizado pero estresémoslo a ver veamos cómo andan valores grandes veamos qué pasa a ver a ver ahí digo da tres veces más lento que el secuencial es como que la cosa pinta va feo ¿cierto? pero vamos a ver qué se puede hacer ya estamos usando un thread ahí le puse de hecho quedémonos con ese dos a la veintinueve que es como que ahí el de referencia vale justo un segundo entonces ahora tenemos que ver si esta versión paralela de verdad puede andar más rápido esperemos que sí tiene que ser capaz de tiene que ser capaz de andar un poquito más de tres veces más rápido al ponerle procesadores tampoco es tanto de la exigencia y ahí va a empezar a demorar menos de un segundo y vamos a empezar a tener ganancia entonces ¿dónde proponen chicos? ¿dónde proponen? a ver proponemos paralelizar o qué sí ¿dónde proponen paralelizar? es que igual siguiendo como las clases del profe Ferrado también podríamos hacer como optimizaciones pequeñas como en las divisiones en dos y multiplicaciones por dos haciendo shifting hagamos un igual a ver hagamos eso sí hagamos sí sí de antes se me olvidó decirlo ya hagamos digamos utilicemos de hecho qué bueno que lo mencionaste utilicemos de hecho a ver hagamos algo hagamos algo aquí mejor es como acá es cierto que es como yo definí un n medio afuera le puse nh igual n medio y después como que el for lo hice ahí ahí bueno eso n medio n medio no está más n medio acá ahí aparece si salte acá hay un y medios que aparece bueno y menos uno medio este acá vamos a cada uno y ahí y ahora pensé ahora los free yo creo que dejémoslo igual porque a ver oh me lo eché a ver bueno vamos a ver qué pasa con esos free que ya están mal puestos los puedo consultar en 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 la pauta que tenía que lo ya está prácticamente igual a ver yo creo que cambié algo que no había que cambiar en los n medios a ver vamos para atrás a ver un segundito ya a ver ahí déjenme ver volver nomás si estaba todo ok y hacemos los cambios bien ahora ya está funcionando entonces iniciamos bien que los n medio anden n half pongámosle que tiene más sentido ahí entonces n h n h n h n h n h a ver ahí pero el segundo no era hasta n ah verdad ahí creo que me mandé el uff creo que sí por toda la razón de hecho ahí falló y ahí está correcto con los n h ahora esto aquí creo que algo como un error anduvo mejor o no a ver tirémoslo con esto todavía no se nota y acá uno de esos movimientos que hice no le gustó acá va eso vamos a ver a ver con 28 cortito ya está todo ok peguémosle una pasadita con las micro optimizaciones alguna otra ya que ahí están los free que es más es justo igual que tenga que ser los free no puede liberarse de eso alguna otra que vean las multiplicaciones por dos cero por dos bueno 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 saben que tienen que tener ojo con la asociatividad acá como ponerle paréntesis a veces asegurarse porque a veces si ustedes tienen algo como ejemplo así no sé dos más eso yo no me acuerdo si cuál va a preferir primero quizá le agarre primero la suma y quizá no es lo que ustedes quieren no sé si me entienden eso también tengan ojo a ver cómo quedó por dos por dos ya a ver ya y bueno a mí no me gusta esta parte de tanto if como que siento que se podría hacer mejor pero quizá requiere de cambiar un poquito el diseño de la lógica o sea se pueden achicar los if pero siguen costando como if ya uno puede hacer realmente ciertos pero no sé si se pueden quitar quitar o sea que no hayan condiciones a veces es muy difícil quitarla otras veces se puede pero también es algo para que por último estén conscientes de que cuando la cosa termina con mucho if else posiblemente ahí el procesador no puede ejecutar tantas instrucciones al mismo tiempo con el pipeline y el super escalar y y en el fondo todo ese perfecting que hace de adivinar instrucciones futuras etcétera se le puede quizá hacer difícil la pega acá tendría que ir como más así como a la segura después en GPU eso es otro cuento ahí el castigo es grande también pero eso es otro asunto ya ya entonces si no quedan más sugerencias de optimizaciones secuenciales podemos pasar ahora a las paralelas ¿sí? ¿puedo hacer una consulta logística? dime no con el tema de la clase vamos a hacer toda la no sé si va a dar un tiempo o salimos antes y el tiempo al final no sé lo que tengo pensado es que es dejarles como este listo quizás vamos a demorar unos diez minutos más y podemos terminar ¿vale? ya por eso no les no estaba dando el descanso y terminar quizás en diez minutos estamos listos y yo les dejo como que exploten la posibilidad iterativa vale ¿ya? entonces acá pongamos lo único que nos queda es poner los pragmas ahora hay que tener ojo porque la la recursividad aparece al medio entonces lo que podemos hacer que es bastante conveniente como como jugado pero no tan jugado como de esto ¿ok? el trabajo en esto es pragma omp para el for pero de ese no solo de ese de ahí podríamos hacer lo mismo acá de ese de ahí pero la recursión va a ocurrir secuencial de hecho el antes y el después también va a ocurrir secuencial acá bueno si uno que podría asegurarse poniendo private no sorry el red shared nh i z ¿cierto? y más o menos la misma idea de acá bueno de hecho acá no se ocupa el i vamos a quitarlo y acá no se ocupa el z y bueno sí también podemos hablar de que el s es por supuesto compartido aquí no no acá el x es compartido x y y acá es z z z ese es ahí sí y también x eso es como para estar más tener más expresividad nomás en que está compartido que no creo que por defecto opennp nos tomaría que todos esos arreglos son compartidos no no es que vaya a crear copias completas de cada uno por cada tres vamos a ver ah ahí me mandé un ahí a ver entonces veamos qué pasa a ver si sigue funcionando primero ya ok tenemos como un factor por tres que hay que arreglar más o menos vamos al vamos al caso grande mejor ahí caso que mirábamos un segundo después quizás lo vamos a tirar en carbón profe dónde lo está ejecutando perdón en su vc local en el local sí yo lo estoy ejecutando en guanaco y se demora mucho más casi dos segundos como el el referencia digamos en serio bueno vamos viendo mi laptop y después pasamos a guanaco miren ahí lo lancé con dos estuvo bien esa bajada estuvo casi al doble a ver después tres un poquito más igual bien igual bien en realidad un poquito más y cuatro tenemos que llegar hacia 08 estamos bajando 1.1 yo tengo seis cores no más así que si no llegamos con seis qué pasará a guanaco con seis no, no no alcancé a llegar al 08 de hecho empeoré y eso es porque probablemente el sexto core es el que está haciendo todo lo otro zoom grabando etcétera etcétera ya entonces el sexto core no me está dando beneficios en el fondo lo está enlenteciendo cinco core es lo que me da mejor parece vamos a guanaco vamos a guanaco vale entonces acá vamos a ir así yo voy a ir como vamos a ir directo a guanaco no más scp un r lab 06 y esto lo vamos a tirar en ¿cómo es que me llamo ya? en Navarro guanaco vamos con guanaco estamos ahí make prop ¿cómo es que se nos hace esto? ah ya estábamos con los dos elevados y algoritmo 0 nt vamos con uno primero ¿cómo anda? entonces tú decías Alfredo que anda más lento sí la referencia del último se demoraba casi dos segundos bueno un poco más de uno uno y medio sí ¿por qué se demora tanto? sí es que ya como 90 días prendidos guanaco yo creo que estarán seis pero cinco cuatro claro sí lo que pasa que guanaco a ver guanaco puede guanaco puede que esté mira hay dos cosas tres cosas guanaco tiene hartas cosas corriendo primero no es un pc limpio en los cores fíjense hay varios cores que están al 7% 2% que pueden estar ahí molestando como que tienen que si nosotros lanzamos nuestro algoritmo que muera un segundo en ese segundo va a atender varias veces a estos procesos si nosotros estamos trabajando con esos cores que está trabajando cromio entonces seguro seguro no podemos tener acá todo el rendimiento para nosotros pero deberíamos tener lo suficiente como para debería igual ser mejor que su computador ¿cómo? o no igual de todos modos debería ser mejor que su pc local ¿o no? están sobreestimando mi pc no si lo que pasa es que no si lo que pasa es que lo otro ya lo otro al lanzarlo con uno porque es más lento puede ser estoy viendo las posibles razones yo tampoco es que diga no esto es seguro lo otro puede ser que los laptops estamos andando a mayores frecuencias los núcleos estos turbos y todas estas cuestiones que tenemos los procesadores de servidor a veces no necesariamente traen todos esos turbos y overclockeos porque ustedes saben que están pensados más para el 24-7 entonces necesitan estar más estables y quizá a costa de estos rendimientos extremos a un núcleo o cosas por ese estilo y tercero tercera razón la verdad que se me olvidó pero ah no era que tercera razón posible es que este procesador tiene corrección de errores creo creo que tiene corrección de errores activado si lo tuviera activado la corrección de errores puede tener un pequeño castigo en rendimiento puede a veces no y lo otro es que esta máquina son dos sockets y dos CPUs puestas en la misma placa madre en el fondo cada CPU es de 14 núcleos y a veces eso puede si está mal configurado puede traer rendimientos como peores de los esperados nosotros todavía no le hacemos una buena configuración a Guanaco como para estar seguros de eso eso último todas esas cosas juntas podrían de repente ser parte de la razón de por qué vemos rendimiento menos de lo que creemos ahora vamos a ver lo que queremos ver y si podemos llegar menos que el que el de referencia bueno aquí estamos ya cerca bueno aquí de hecho no aquí no sé qué pasó si el secuencial no sé por qué empeoró tanto si ah como que secuencial como que se vio afectado de hecho es raro porque ahí como que vuelve a tomar vuelve a tomar bien tiene harta como harta variabilidad el rendimiento harta incluso para el paralelo pero vamos a tratar de ver una tendencia ahora con 5 uffa ahí el secuencial demoró pero horrible con 6 bueno ya creo que ya ahí pasó pasó el cruce cruce de curvas 7 de hecho podríamos tengamos el segundo de referencia con mi laptop en caso de entonces pongámosle 10 como andamos y ahí ahí ya estamos bajamos del segundo eso es lo que queríamos llegar o sea valió la pena lo que hicimos y ahora si le ponemos 20 07 ok vamos a ponerle 28 pero yo no creo que quede muy bien porque mucho hay muchas cosas corriendo de hecho dio peor si entonces creo que 20 son la cantidad de núcleos que puede estar libre dentro de todo lo que está haciendo eso puede ser 21 mira 21 igual mejoró 69 y 22 22 ahí empeoró no parece que por 21 está la cantidad número mágico de Guanaco no sé si ustedes chicos cuando hacían experimentos en Guanaco les aparecían rendimientos extraños o menos de lo que creían o empezaban a empeorar de repente de pronto normalmente normalmente no pero igual tiraba como 20 pruebas por hacía como promedios de 20 casi siempre de 20 o más de 10 ya que bueno que bueno eso de hecho una buena manera de estar más inmune a esas variaciones pero igual 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 el Guanaco no debería tener tanta variación o sea ustedes podrían digamos debería ser normal o esperable que si uno lanza con enter nomás y tres veces el mismo aprieta para arriba enter lanza de nuevo viera como menos en los mismos tiempos más o menos como pasa acá en el en el laptop que yo no tengo tanta variación a ver ahí estábamos por ejemplo con con 27 para que ande más rápido ok a ver cuánta variación hay en simular otras veces a eso me refería que fíjense en el secuencial que es súper estable 0.22 0.21 y ahí se queda claramente si nosotros estuviéramos sacando una media va a salir una desviación estándar pequeñita que es bueno y de hecho en el paralelo anda más o menos bien igual una desviación estándar no es muy alta varianza en fondo y con si lo lanzo con 5 creo que todavía ando bien en la variación ahí varía un poco más con 6 a ver no hay ahí creo que bueno ahora se estabilizó curioso y con 12 que es como los threads lógicos a ver ahí empeoró harto ahí estoy chocando con los procesos de Zoom Zoom es bien consumido ¿no? por fin como es recursivo ¿no está haciendo overhead? ¿te refieres al overhead de la recursión pura o al overhead como de paralelismo recursivo? overhead de hilos el paralelismo esa es una súper buena pregunta la que hizo Rodrigo y de hecho afortunadamente no eso es lo bueno de este algoritmo que acabamos de hacer fíjense que la zona paralela comienza y termina aquí entramos el recursivo y después la zona paralela comienza y termina aquí entonces Rodrigo quizás pregunta en parte parte de su pregunta tiene que ver con si hay paralelismo anidado un paralelismo dentro de otro paralelismo en este caso no están separados lo que sí va a ver que de hecho es como complicado liberarse de eso es que se abren y se cierran zonas paralelas hartas veces o sea piensen que por cada por cada nivel bueno en realidad no son tantas veces pero ya es más de una es más de una si uno quiere llegar al punto no es una que es como lo que uno quisiera que es que por cada nivel son igual son un catéal logarítmica de niveles por eso les dije no era tanto por cada nivel se abre y se cierra no son dos zonas paralelas ok pero tampoco es tanto por eso es que el algoritmo escala de hecho por eso que logra escalar y logra llegar a buen rendimiento al final a pesar de ser recursivo que ustedes ya saben que el recursivo no es lo más bonito para la máquina por dentro digamos es bonito para nosotros cierto en el papel pero programarlo es un dolor de cabeza para la máquina aún así con todas esas cosas el algoritmo logra escalar como que logra despegar y eso es bueno entonces tratemos de quedarnos antes de terminar chicos tratemos de quedarnos como con una moraleja del de lo de hoy día que es que para n pequeño y n mediano yo en lo particular me quedaría con el secuencial pero cuando se pase a un n astronómico probablemente vale la pena tener el recursivo en la mano y ejecutarlo en paralelo ¿cierto? más o menos yo creo que esa sería la lógica y solo cuando uno tenga una suficiente cantidad de núcleos porque claramente con cuatro núcleos creo que todavía no es suficiente para ganar el secuencial entonces eso podríamos quedar con el prefix zoom prefix zoom no es un algoritmo tan así como fácil para el procesador paralelo se encuentra que digamos que le cuesta un poquito y yo los dejo invitados a que hagan hagan el iterativo y vean cómo les va de hecho les dejo como desafío pero solamente si les sobra el tiempo chicos porque tienen que hacer su investigación del curso si el bueno está con el tiempo y con las ganas traten de superar el rendimiento del recursivo es un desafío se los dejo como desafío porque es un desafío aquí como que el iterativo igual tiene su overhead en adaptación entonces hay que ver si sumando y restando todo va a ganar el recursivo o no profe el iterativo tiene que ver con la versión como recursiva como el iterativo del recursivo o el iterativo que vimos antes el iterativo o el recursivo como de la idea recursiva en el fondo si eso si bueno aclararlo si el ineficiente no no es requisito que lo implementen ahora de repente si quieren ver qué tan mal anda o de repente se sorprenden con algo tenemos algo inesperado igual podrían verlo si quieren revisarlo este como el este de hecho este mismo que tenemos ahí pueden si quieren igual considerarlo como una función extra a ver qué pasa pero yo a lo que me refería con el iterativo es que vean la manera de iteratizar esto a nivel conceptual no les va a costar mucho si el tema es que después al momento de programar vayan con calma nomás implementando eso ok miren si alguno lo saca maravilloso va a tener alguna bonificación se los aseguro si no lo sacan yo se los voy a mostrar la otra semana como es la solución a la que yo llegué y les voy a contar como anduvo si anduvo bien o mal mejor o peor etc etc ya limitaciones y cosas que también me hubiese gustado hacer que no pude hacer en el iterativo cosas así también de ese estilo ya chicos entonces yo les propongo que podemos quedar hasta acá hoy día ya que nos pegamos como una ráfaga de dos horas seguidas que es harto es mucho entonces ahora pueden descansar chicos y no sé si tienen duda duda en general o algo más allá en el curso más general a mí me hubiese gustado que pudiésemos ver otros problemas más como a este nivel de detalle que al final resulta bien agradable yo me comprometo a que FFT lo vamos a ver igual al detalle así como para que quede como como anatómicamente estudiado los otros vamos a ir viendo como como nos da el tiempo por el tema de que tenemos que entrar a la parte distribuida ok y que más ver OpenMPI OpenMPI de hecho para OpenMPI vamos a tratar yo no sé si esto vaya a funcionar chicos pero no de hecho lo más probable que no pero porque hay que tener IPs yo no sé chicos ustedes tenemos manera de saber nuestras IPs públicas como para acceder por SSH de una máquina a otra tendríamos la manera o esas IPs están como no sé si cambian en el intertanto del tiempo o o no porque porque si si no vamos a resetear ningún modem de ninguna casa entre comillas y si se mantiene el IP hacia afuera entre comillas podríamos tener como la IP del día que ya es suficiente para hacer nuestro experimento y ¿qué es lo que yo quería? es que formemos un clúster formemos un clúster pero como remoto cuando acabamos en su casa y ya durante el día yo creo que eso podría ¿cómo? durante el día debería poderse creo ya entonces vamos a tratar de hacer eso eso va a estar entretenido yo creo que tratemos de abarcar todo lo que es distribuido con ese experimento y ver cómo anda vale interesante va a ser súper interesante ver cómo funciona eso a nivel remoto ocupando el ancho banda de internet y ver qué pasa podríamos hacer como un producto de matrices distribuido sería súper interesante igual hay que enviar esta información entre uno y otro ¿ya? así que eso sí creo que tenía una consulta como de de contenido bueno no sé si de contenido del curso es que ¿por qué la verdad está como analizando? ¿por qué se enseña CUDA y no OpenCL por ejemplo? ya la razón son dos son simplemente dos y y son totalmente subjetivas ¿ok? a lo que quiero llegar es que OpenCL es totalmente válido válido 100% para enseñar en un curso pero ocurren dos cosas que OpenCL es más verboso al escribirlo es como es como escribir Vulcan versus OpenGL ¿ya? no sé si ustedes han visto código Vulcan pero es es mucho más verboso es mucho más bajo nivel que OpenGL que ya OpenGL para algunas personas puede ya ser bajo nivel Vulcan es peor ya pero en este caso no es tan extremo esa esa analogía simplemente que acá OpenCL es un poquito más verboso un poquito más como que es como programar CUDA sabiendo cómo funciona el paradigma de OpenGL es un poco así entonces cuesta más entrar esa es una razón y la otra razón es que como que es por la misma razón que yo al final es que yo vengo usando CUDA más o menos por la misma razón porque sé que se puede hacer lo mismo en OpenCL no habría problema entonces no es tan no es tan urgente manejar los dos flancos igual de bien sino que de repente voy a ser conveniente manejar uno súper bien y estar consciente que si en X situación van a necesitar OpenCL se puede en OpenCL simplemente tienen que adaptarlo ¿vale? no hay ningún problema ahora ahora como en los años 2019-2020 pueden haber cosas que en OpenCL no están y últimamente CUDA ha entregado muy buena documentación para programar GPU que documentación que supera la OpenCL entonces resulta más fácil enseñar CUDA si uno quiere enseñar el hecho de programar en GPU no más como no tanto porque sea CUDA no sé si me entienden es más que todo eso o sea ustedes estén consciente que lo que saben el paradigma de programación GPU los hilos los bloques los grids el kernel todo eso es totalmente equivalente en OpenCL ¿ok? perfecto gracias vale voy a detener de la grabación